Ha sido aprobada la solución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por alcanzar... Intentos de vacancia en el gobierno de Castillo La vacancia presidencial es un tema que los peruanos conocemos bastante. Tras la salida del gobierno que cumplió su periodo con tres presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, este año, a poco más de 100 días del mandato de Pedro Castillo, la vacancia vuelve a ponerse en la agenda. Con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. Esta vez la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, fue la que presentó la idea de una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral durante una sesión en el Parlamento, en el cual llamó a sus demás colegas parlamentarios a sumarse. Frente a ello, las diferentes bancadas empezaron a pronunciarse sobre la intención. La excandidata Keiko Fujimori hizo lo propio, afirmando que desde su bancada firmarán la vacancia presidencial. Keiko Fujimori se une a las agrupaciones políticas que van a respaldar la vacancia. El presidente Pedro Castillo también se pronunció retando a los parlamentarios que apoyan la vacancia en su contra a hacerlo desde las calles y junto al pueblo. Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo acá en nuestros espacios. No dentro de cuatro paredes. Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando estamos bajándonos para darle gas a todos los peruanos. Gas a todos los peruanos. Gas a todos los peruanos.